1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. ¡Muy buenas a todos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona A estas horas que estoy grabando este vídeo Los agentes de Xavi siguen cerrando con el club Su finiquito y el de su staff Vamos a por ello Pues bien los agentes de Xavi ya cierran con el club Su finiquito y el de su staff El entrenador del Barça perdonará una importante suma de dinero Pero la liquidación de sus ayudantes Si se acercará más a lo firmado en su día Los agentes de Xavi Hernández con Fernando Solanas a la cabeza Se encuentran ya este martes por la mañana Negociando con el FC Barcelona La liquidación definitiva de los contratos De las que ahora entrenador del primer equipo azulgrana Y de sus ayudantes Aunque tiene una vinculación firmada Hasta el 30 de junio de 2025 Xavi Hernández mantuvo Tras conocer la decisión De dejar la puerta al Cristin de sus servicios Para la próxima temporada Sus palabras de enero Cuando anunció que dejaría El club a final de curso No sería un problema Ya dije que si no continuaba No iba a cobrar ni un euro El presidente lo sabe El dinero de mi contrato Era para el siguiente entrenador En ese sentido Un medio culé Ha podido saber Que Xavi perdonará Una parte de su contrato Entre 11 y 12 millones de euros brutos Pero los miembros de su staff En una posición económica Mucho menos solvente Que la suya Y con unos sueldos más ajustados Si recibirán una liquidación Que se acercará más a lo rubricado En su día Esa será una cantidad menos significativa Que no será un golpe Para las arcas del club Por lo que se espera Que el anuncio Desvinculación oficial Se produzca en breve Bueno ahora entendemos Por qué Xavi decía Que quería seguir Su staff va a cobrar Todo el finiquito 10 millones de euros Y él pues va a cobrar Un poco más de la mitad Pues unos 6 o 7 millones de euros Yo es que sigo flipando con Xavi No ha cumplido nada de lo que prometió Ha dicho en enero Que se va a final de temporada No se ha ido Ha dicho que vamos a jugar Al tiqui taca No hemos jugado a nada Ha dicho que va a perdonar Todo el finiquito Tampoco lo perdonó Esto es pamear Y no es chargota Vamos a recordar ahora Una parte De la última rueda de prensa De Xavi Como entrenador del Barça Vamos a por ello Bona nit Adriel Vets En directo para el carrusel De la serie Moguts De Ser Catalunya No sé hasta qué punto Te da pena No poder despedirte De los culés En Montjuic En casa En Barcelona Con algún homenaje Y despidiéndote de ellas Tener lo que haciendo aquí En la sala de prensa Del Sevilla ¿Y qué mensaje Le mandaries A estos culés Que pueden estar preocupados Por la situación Del club Que ahora mismo Tú decías Que es difícil Y por el rumbo Que puede tener El equipo Bueno ya dije En su momento Que lo tenían que entender Al final Lo expliqué muy bien No es una situación Privilegiada económicamente Sobre todo de fair play Sobre todo de fair play Es una situación difícil Donde hay que ajustarse Ya lo dije Pero a partir de aquí Pues evidentemente La afición agradecerle He notado el cariño Me voy querido Me voy Realmente Con una estima tremenda De la afición Desde el primer día Al último Y esto pues me llena De orgullo ¿No? Porque soy culé De toda la vida Y pienso que la gente Pues al final Ha valorado el trabajo Y seguramente Con el tiempo Se valorará más Hola Xavi Buenas noches Gracias a Radio Nacional Yo lo que te tenía Que preguntar Te lo pregunté ayer En la sala de prensa Ya me respondiste Perfecto Yo lo único Que quería era Agradecerte el trato Que has tenido Con todos nosotros Al menos personalmente Y creo que a nivel A nivel general Que es justo también Tener que reconocer Estas cosas Bueno pues Muchísimas gracias A ver Es un tema de educación De valores Esto es gracias A mis padres No No es mérito mío Al final Me han enseñado A ser de esta manera Pienso que Aparte de ganar Perder Pienso que hay valores Por delante Del fútbol Que son el respeto La educación Un poco de empatía Sé que estás haciendo Vuestro trabajo Y lo único Que he intentado Es contestar Con la máxima Educación Así que gracias Hola Xavi Aquí Elena Condis Para la cadena COPE Dices que te vas triste Ya lo ha repetido Más de una ocasión Que tú querías seguir Que te veías con fuerzas Y los motivos Dices que Los tienen que dar Los que te han destituido Pero ¿Tú entiendes Los motivos? ¿Te convencen Los motivos Que te han dado Para echarte? Pero eso ya no importa Igual Es que estamos Volviendo atrás Ya está La decisión Ya está tomada No importa De verdad Porque importa Ahora que el Barça Vaya bien Soy culé Animaré Y me tendrán Para lo que necesiten Así que No es de importancia Esto Buenas noches Viste Alfredo Martínez En directo para Radio Estado Noche de Onda Cero Tienes la sensación Tú hablabas De un futuro complicado Tienes la sensación De que tu legado Es dejar El equipo mucho mejor Del que cogiste Y que hay unas perspectivas De futuro Te quedas con la conciencia Tranquila Incluso con la sensación De que sales reforzado De esta manera En la que te marchas Del club No sé si salgo reforzado No Me da la sensación Que hemos hecho Un muy buen trabajo Que lo único que se nos ha escapado Esta temporada Los títulos Por cuatro o cinco partidos Realmente Que no hemos tenido La fortuna Y no hemos sabido Culminar Un muy buen trabajo Del equipo Durante toda la temporada Nada más Lo único que hemos hecho mal Pues es no ganar Este Esta temporada Pienso que se ha hecho Muy buen trabajo De todo el staff De todos los futbolistas Agradecer a los futbolistas Que han tenido un compromiso Y una implicación tremenda Han entrenado Muy muy bien Y me voy con esta sensación El legado es que Pienso que los hemos ayudado A ser Mejores futbolistas Para el futuro Y sí Y esta generación También es Es muy buena Y haberle dado la confianza Creo que es un acierto A mí lo que más me dolió De Xavi Es que nunca asumió La responsabilidad De sus fracasos Por ejemplo En Europa Que nos han costado 180 millones De pérdidas Y no clasificarnos Por ejemplo Para el Mundial de Club Del 2025 Y jamás se reconoció El gran esfuerzo De nuestro pres Y Laporta Y del club Ha rotulado Para gastarle 280 millones En fichajes Y no dijo Ni gracias Siempre lanzando excusas No tenemos la misma plantilla Que el Madrid No tenemos la misma plantilla Que los tops de Europa No sé qué No sé cuál En fin Ojalá que le vaya bien Y sobre todo Que madure Ahí lo dejo Seguiremos con la actualidad De nuestro Barcelona Muy buena noticia Barça y Nike A un paso de cerrar El acuerdo de renovación Con una brutal mejora Más de 120 millones Lo que va a cobrar El Barça De la multinacional De Oregon Al año Y ahora seamos Con el temazo Principal Se acaba de confirmar En mi opinión Uno de los mayores Golpes del Barça A Real Madrid Hansi Flick Ya está en Barcelona Para firmar Su contrato Con el Barça El teador alemán Va a firmar Para las dos próximas temporadas Por el club blaugrana Con opción a tercera Y ojito Va a cobrar La mitad De lo que cobraba Xavi Es decir Tan solo Tres millones de euros Por temporada El genio de Heidelberg Ha hecho un esfuerzo Económico brutal Rechazando ofertas Astronómicas De clubes como Chelsea O el Manchester United Con el objetivo De cumplir su sueño De entrenar A nuestro querido Barcelona El anuncio oficial Del fichaje de Flick Por el Barça Podría ser Entre hoy O mañana Preparaos madridistas Que vuestra pesadilla Va a ser Y se llama Hansi Flick Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!